Rosaparate 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los perros! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡El grito de las mujeres! ¡Los hombres! ¡Y que griten los hombres! ¡Más han sido hombres ahora! ¡No me abríe, José! ¡Gracias! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Vamos! Ese es casi ciego, mi mente me falla, ese es casi ciego, mi mente me falla, mi corazoncito, pinta de vaina, mi corazoncito, pinta de vaina. ¿A qué amor tan asesino? ¿A qué tiene esa mujer? ¿Quién es tan amarrado? ¿Qué durmo al amanecer? ¿Quién es tan amarrado? ¿Qué durmo al amanecer? ¿A qué será de mí? ¿A qué será de mí? ¿A qué será de mí? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿A qué será de mí? ¿A qué será de mí? ¿A qué será de mí? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Gracias! 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 Un día que , un día que , y tú bien sabes, sabes, mi vida, Que no puedo dormir y no te olvidaré Aunque te dejaré, por siempre te aguerré Contigo moriré, quisiera corazón Siempre estar junto a ti, pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Pasó la noche, amor, pensando ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, mujeres! ¡Eso! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias!